hola qué tal buenas tardes el día de hoy vamos a ver cómo tenemos conectado un kit de alarma de la marca Resideo y bueno vamos a mostrarles cómo está conectado el cableado en el panel de alarma en este caso es un kit de alarma de esta 48 la bueno contamos con un teclado alfanomérico tenemos lo que es una mini sirena por aquí vamos a mostrarles tenemos una sirena de 10 watts 15 15 watts tenemos bajo ese trapo porque vamos a activarla ahorita para que ustedes vean bueno contamos con un contacto magnético para puertas un sensor de movimiento una batería de respaldo de 4 amperes 12 volts y bueno la configuración es la siguiente en nuestro panel de alarma tenemos los primeros dos bornes que tenemos aquí para la alimentación a 16.5 volts aquí lo tenemos esta fuente bien en el en el borne 3 y 4 tenemos conectado lo que es la sirena ok tenemos prácticamente ahí marcado con polaridad positivo y negativo y bueno nuestro teclado está conectado de la siguiente manera utilizamos un cable utp categoría 5e utilizamos el par marrón para el negativo el naranja para positivo el de color verde a la entrada g que es el green y el color azul para la entrada el cable de color amarillo como marca el manual bueno pues ahí está configurado de la misma manera en la parte de atrás de nuestro teclado la misma configuración que tenemos aquí y en el borne que es 8 y 9 que es la zona 1 tenemos conectado lo que es el contacto magnético marcando con él el 8 como positivo y 9 como negativo bien en la zona 2 tenemos conectado lo que es el sensor de movimiento marcado con el número 10 negativo y el número 11 como positivo estos dos cables se conectan bueno en la parte del sensor de movimiento el rojo va al normalmente cerrado y el cable de color negro al común así mismo está siendo alimentada este sensor de movimiento con otro cable que es el que nos llega por acá que va conectado al negativo y positivo que es el borne de color bueno en el número 4 y 5 bien pues ahora sí que es las dos conexiones que tenemos el sensor y el contacto magnético en este panel vista 48 de la marca Resideo el teclado es de la marca Honeywell y bueno es un modelo 6162 RF es inalámbrico se puede sincronizar con controles remotos inalámbricos y bueno y pues así está la conexión de nuestra alarma residencial vista 48 para armar y desarmar nuestro nuestra alarma tenemos que teclear lo que es 1, 2, 3, 4 y 2 para armar y para desarmar sería 1, 2, 3, 4 y el número 1 bien entonces este es es lo que vamos a grabar en este momento posteriormente sería meternos un poquito más en las configuraciones y bueno lo dejamos con este pequeño video de cómo activarlo vamos a activarlo para que usted vea de que está ya funcionando correctamente ahorita que se active va a sonar un poquito la alarma este sonido de la alarma indicando bueno nos está indicando que ya la alarma ha sido activada bien vamos a hacer una prueba separando este contacto magnético para que se active la alarma vamos a desactivarla para que no suene mucho vamos a ver ahí está y también le programamos ahí el nombre de la zona que es la zona 1 que dice contacto bien vamos a volver a activarla ahí está desactivado bueno vamos a volver a activarla para que probemos el sensor de movimiento listo ahí la tenemos ya activada vamos a pasar nuestra mano en frente del sensor para que veamos como se activa ahí lo tenemos desarmado y listo para armar perfecto eso sería todo nos vemos hasta la próxima a la próxima Gracias por ver el video.